Me he apersonado a la institución educativa para poder levantar un acta de las incidencias que se desarrollan en la institución. Sin embargo, después de asistir a la institución educativa, me comunica la profesora de turno, porque no hay ninguna persona encargada de la dirección de que la profesora, la directora, no ha asistido a laborar el día de ahora. Y tampoco ha designado a una persona para que se haga cargo del día en la dirección. Sin embargo, la profesora de turno ha asumido la responsabilidad del día de trabajo en la institución. Y me comentan que ella no está y en ese mismo instante estuvo la señora presidenta de la PAFA de la institución, donde ha hecho conocer su descontento. Sin embargo, de esta situación yo creo que es importante que también conozcamos la otra versión de la directora en cuanto a estas actividades. También es bueno acotar que el profesor en que estamos refiriéndonos, que es supuestamente, presuntamente objeto del maltrato, de la discriminación por parte de la directora. ¿A partir de lunes quién asume la responsabilidad de este caso y qué es lo que va a seguir después y cuál es la participación? Bien, definitivamente nosotros vamos a cursar este acta y también con un documento al director de la UGEL para que asuma la responsabilidad directa de esta situación, porque realmente la UGEL número 4 es la responsable de poder atender este caso. Gracias por ver el video.